¡Hola Scrafters! En esta ocasión quiero enseñarles cómo hacer su propia agenda con un cuaderno y cartulina. Necesitaremos de un cuaderno, cartulina, plumas, una perforadora y pegamento. Lo primero que haré es desarmar todo el cuaderno. Cuando tengamos todas las piezas voy a forrar la portada y la contraportada. Cuando forre una de las dos lo que haré es colocar una que aún no haya forrado para hacer los orificios. Lo dejamos de lado y hacemos las divisiones de cada mes. En este caso yo dejé el largo de mi cuaderno y agregue un centímetro más para que sobresalga la pestaña. El tamaño de la pestaña dependerá de cada persona. Si queremos colocar ahí el nombre o simplemente como señalamiento. Y esto hacemos con las 12 pestañas para cada mes. Cuando haya armado todo mi cuaderno, dependiendo de las hojas que utilizaré en cada mes. Comenzaremos con la primera parte. Aquí colocaré lo que es mi portada. En esta parte serán todos mis datos personales. Aquí pondré mis propósitos 2018. Este será mi vista anual. Y aquí colocaré un horario. La carátula la haré con lápiz para posteriormente hacerla con pluma. Un tip que les doy, si es que no tienen cinta decorativa o washi tape, es hacer pequeños recortes de cartulina u hojas de colores. En esta parte pondré lo que es mi nombre. Y este será los propósitos. Como mencioné anteriormente, haré mi calendario anual. Y comenzaré con el mes de enero. Les recomiendo que utilicen un calendario para que se guíen y no se equivoquen en los días. Y este es el resultado. Ahora lo que haré es perforar todas nuestras divisiones. Y de esta manera quedó decorada la primera parte de la agenda. ¡Suscríbete al canal! Cuando ya tenga todo perforado lo que haré es colocar de nuevo la portada y la contraportada y ajustar el arillo Si gustan pueden decorar la portada, yo lo dejaré así por el uso que les voy a dar Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima y no olviden visitar estos dos tutoriales ¡Hasta la próxima!